Utopía, jóvenes víctimas de la violencia rural hoy son ingenieros. Con el propósito de lograr un cambio bien importante en Colombia e incrementar las posibilidades para que jóvenes de las zonas rurales logren realizar sus estudios profesionales, la Universidad de La Salle creó el proyecto Utopía en Yopalca, Sanari, un significativo modelo de educación en nuestro país. El proyecto Utopía genera oportunidades académicas y productivas para jóvenes bachilleres de la Colombia profunda. Los formamos como ingenieros agrónomos con la metodología Aprender Haciendo y Enseñar Demostrando. Esto nació como idea en el 2009 y en el 2010 se concretiza. Actualmente tenemos ya seis grupos de egresados del programa de ingeniería agronómica que trabajan en todas las zonas del país porque Utopía tiene un diferenciador recibe y buscamos muchachos de todas las zonas más alejadas del país de aquellos municipios considerados marginados o que han sufrido directamente violencia. Este es un proyecto no solamente de ingeniería agronómica, sino ese es uno de los componentes. Los otros componentes estábamos en pleno conflicto en algunas zonas, entonces uno otro de los componentes somos promotores de paz y trabajar con los muchachos en que es posible que los colombianos podamos convivir mutuamente en este país rico y que podamos todos estar cómodos y decir nuestra palabra y ser distintos y ser diferentes. Los proyectos productivos se definen desde que los estudiantes están en tercer año. Ellos formulan su proyecto aquí en el campus con ayuda de los profesores, viendo las potencialidades de su región, sus intereses y las potencialidades comerciales de este producto en su zona de origen. Nosotros acompañamos la idea desde la formulación hasta el cierre de sus proyectos. Nosotros acá lo que tenemos son nueve líneas de productivas. En las que se encuentran musáceas, en las que se encuentran raíces y tubérculos, también encontramos fruticultura, encontramos una parte que es la parte pecuaria, agrostología, tenemos leguminosas. ¿Y qué pasa? Como vienen de diferentes zonas del país, ellos ya tienen ubicados, bueno, en mi región lo que más se siembra es este producto. Entonces, cuando ellos llegan a tercer año, tratan de estar en la línea donde ellos pueden desarrollar ese producto. ¿Cuál es la idea? Que ellos desde acá empiecen a diseñar su proyecto productivo, porque ellos acá empiezan a ensayar. ¿Qué pasa si yo cambio la densidad de siembra? ¿O qué pasa si yo dejo de aplicar alguna fertilización? Entonces, ya cuando ellos ya llegan a su zona de origen, van con todo el paquete completo. Eso es lo que nosotros hacemos acá. Mi experiencia acá ha sido impactante, puesto que la formación acá es muy integral. Nos capacitan desde la parte humana, social, empresarial, más que todo como líderes del campo, que es una de las debilidades que tiene nuestro campo colombiano. Y es que los líderes que tenemos actualmente están en las ciudades y están gestionando proyectos urbanos y se olvidan un poco de lo rural. Entonces, la parte rural es un componente que debíamos trabajarle más. Y una de mis motivaciones acá siempre ha sido trabajar con la comunidad y desde la parte social sé que puedo hacer grandes cosas. Soy como estudiante desde Valledupar, pero en realidad mi zona de origen es La Guajira. Más sin embargo, nosotros tenemos una finquita en Valledupar, a las afueras, y pues voy a hacer mi proyecto productivo en Valledupar, Cesar. El proyecto tiene que impactar a la comunidad, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces, lo que yo quise fue llevar de nuevo a mi zona la implementación del cultivo de ajonjolí. Lo que quise al momento de escoger este cultivo es llevar otra vez como esa idea de innovación y volver a trabajar con el cultivo ajonjolí, que se maneja mucho en los departamentos como son Córdoba, Bolívar y Sucre, pero que ya en el Cesar y en Aguajira no se comercializa. Entonces, ese producto hay que traerlo a estos departamentos más cercanos. Y a estos departamentos como el Cesar y la Guajira llegan a precios muy altos. Entonces, lo que quise yo fue trabajar con el ajonjolí como una alternativa a reemplazar los cultivos tradicionales que son maíz y fríjol. Mi lugar de origen es Trinidad Casanare. Para el 2010 tuve la experiencia y la grata fortuna de pertenecer a la primera cohorte del proyecto Utopía de la Universidad de La Salle. Desde estos momentos hay un punto de partida como profesional, porque para el 2014 terminé como ingeniera agrónoma, dando un primer paso como un personaje impactante en la zona de origen. Entonces, a hoy por hoy, pues, tengo la grata experiencia de poder compartir con las entidades rurales de mi municipio. Desde que empecé a hacer mi proyecto en zona de origen, me dediqué a producir plátano, variedad de hartón, la que se da aquí en el departamento. Estoy trabajando actualmente en crear empresa, en crear agroindustria en un departamento donde tanta falta hace. Estamos dando valor agregado a la materia prima plátano. Entonces, hoy quiero, pues, tener el gusto de presentarles mi producto, mi empresa transformadora agrícola que se está dedicando justamente a vincular la agroindustria y a generar más agroindustria para con el sector rural. Transformando el plátano ya en patacón listo para freír en casa, eliminando procesos y, pues, trayendo productos prelistos a la canasta familiar. En Utopía, todos nuestros estudiantes son becados y parte de esos recursos vienen de importantes organizaciones que sienten que en la educación hay una posibilidad de transformar el país y el campo colombiano. Estamos trabajando por cosas que tienen que ver con el campo. Aquí, por ejemplo, a este campo vienen biólogos, aquí vienen ingenieros ambientales, aquí vienen matemáticos, aquí vienen ciencias de la educación, aquí vienen veterinarios o tecnistas a hacer prácticas. No solamente las prácticas para su formación profesional, sino para impulsar proyectos que tienen que ver con la orinoquía, en Urucue, en Bichada, en Puerto Carreño. Y tenemos a los alumnos de ahí. Entonces, el proyecto ha impulsado a la universidad a ir en esa línea, ¿no? De reconciliación nacional, de paz, de hacer una paz estable y duradera, que sea posible en este país esto realmente producir desarrollo por el bien de nuestra gente y eso se consigue en un contexto de paz. No hay otra posibilidad. Estos muchachos son especiales. En sí tienen una esencia de salir adelante y el hecho de que nosotros estemos aquí colaborándoles, ayudándoles, realmente eso satisface cualquier otra cosa que uno pueda llegar a hacer. Eso lo llena a uno y uno termina enamorado de este proyecto, enamorado de estos estudiantes. Y cuando tú empiezas a ver estudiantes que están realmente impactando las zonas de esa Colombia profunda, eso lo paga todo. ¡Gracias! ¡Gracias!